La tranquilidad en las elecciones del 27 de mayo es el resultado del acuerdo de paz que se impulsó desde el Congreso. Legisladores aseguraron que tras el flin del conflicto armado, hoy tenemos un nuevo país. Cada día los colombianos comienzan a percibir las bondades de vivir en paz. Muestra de ello es que las pasadas elecciones se registraron como las más pacíficas en los últimos 100 años de la historia política de Colombia. Y fue desde el Senado donde se gestó toda esta legislación para que esto fuera posible. Sí, indudablemente el Congreso de la República tomó en serio todo el proceso de paz y con las diferentes iniciativas encaminadas a fortalecer todo el proceso de paz, el post-conflicto. Obviamente hay dificultades, hay diferencias, pero definitivamente la decisión política del Congreso de la República es vital para que en Colombia se empiece a hablar de paz y lo acabamos de ver. Ahí está demostrado que teníamos la razón cuando nosotros aquí en el Congreso siempre insistimos, siempre pedimos. Obviamente que hay algunas amenazas, yo creo que hay que seguir trabajando. No podemos nosotros permitir que esos territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC, hoy se adueñen los grupos criminales como los narcotraficantes, como el Clan del Golfo y en fin. Para los senadores, el ganador es el país y la democracia, donde salen fortalecidas las instituciones y donde los colombianos deben comenzar a vivir en un ambiente de duros debates, con argumentos y la implementación de una cultura de paz. Después de cinco décadas, el país tiene tranquilidad, respira confianza y que no hay ningún tipo de presión para poder salir a votar en los momentos decisivos como son las elecciones para nuestro país. Queda entonces por culminar un proceso con el ELN. Esperamos que así sea aquí en adelante todas las elecciones y todo lo que ocurra y acontezca en la sociedad nacional. El reto ahora es para el próximo Congreso electo, donde el 60% es renovado y llegarán a esta rama del poder los nuevos proyectos para someter a la justicia a los otros grupos armados ilegales y los del posconflicto.